Un saludo para toda mi familia en el estado de Yucatán, en especial para el pueblo de Xucuzcá. Y para toda la gente de ahí de Xucuzcá, un saludo especial para todos los que están radicados, igual aquí. A todas las poblaciones y con vecinas, un saludo especial también. La ocasión que estamos celebrando aquí es el Día de Muertos. Es muy importante para nosotros porque es una tradición cultural, social y religiosa a la vez. Entonces, nosotros siempre celebramos a nuestros fieles difuntos de diferente manera a como la celebran aquí. Aquí te acostumbran a hacer como Halloween, como disfraces y todo. La de nosotros es mayormente cultural, religiosa. Es comida en los altares, bebidas, todo lo que nuestros seres queridos que ya se nos adelantaron a mejor vida. Entonces hay que recordarlos, demostrarles nuestro cariño y hacerlos sentir que todavía están con nosotros. Porque la tradición dice que les dan permiso un día para venir a visitar a su gente en la tierra. Así es que hay que recibirlos de igual manera como ellos vienen con alegría. Nosotros igual recibirlos y darles y ofrecerles lo que siempre nos comían cuando estaban en vida. Así es que esta celebración esperamos que no muera, que se siga transmitiendo de generación en generación. Y que lo sigan manteniendo, aunque haya más cosas nuevas que vienen a incrustarse dentro de esta cultura. Pero mantener la esencia, la raíz de la que es la celebración del Día de Muertos.